Vamos precisamente a Jalisco, a Guadalajara. Allá está Román Ortega de Medianoticias de Guadalajara para que nos dé detalles de la violencia que se vivió este viernes. Román, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, platícanos. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Bueno, ya tras la rueda de prensa que da el fiscal esta tarde, te comento rápidamente, señalaba el fiscal que en total, bueno, fueron dos agentes asesinados, otra más que resultó ilesa. Este fue el primer hecho, Paco, hay que señalarlo para aclarar un poco a nuestros amigos televidentes. Hay que señalar que la primera agresión se registró en el municipio de Zapopan, al norte de la zona metropolitana de Guadalajara, en contra de la coordinadora de puestos de socorro de la fiscalía. Ella resultó ilesa. Su camioneta recibió quince impactos de bala. Su esposo resultó herido. Esto alrededor de las ocho de la mañana. De forma casi simultánea se da el asesinato de la gente de la fiscalía del estado en el fraccionamiento Jardines del Edén. Él iba saliendo de casa. Cuando se da esta situación, lo victiman a balazos y posteriormente, durante los operativos de búsqueda que hacían los elementos estatales, detectaron una casa con movimiento extraño a unas tres cuadras, escasas tres cuadras, de donde fue asesinado su compañero. Los policías se acercan para revisar esta vivienda y es cuando se suscita el enfrentamiento que ya acabamos de ver en las imágenes. Este enfrentamiento de dos horas que generó, pues incluso hubo detonaciones de Granada. De forma paralela a Paco, de forma casi simultánea, en el fraccionamiento Villas del Edén, a un costado de Jardines, Villas de San Martín, perdón, en el fraccionamiento Villas de San Martín, a un costado de Jardines del Edén, fue asesinado otro agente de la fiscalía del estado. Llegaron sujetos armados, irrumpieron en su casa. Él trató de correr, trató de escapar, pero fue victimado. En este punto, otra persona en una bicicleta perdió la vida, fue atropellada. Hasta el momento la fiscalía del estado señala que no se sabe, no se tiene la certeza si esta persona participó en los hechos o no participó, por lo cual se investigará su estatus, su situación de esta persona fallecida, para esclarecer si participó en los hechos, en el asesinato de este agente, o no participó en este caso. Ya en el saldo total de esta balacera, de todos estos hechos violentos, Paco, pues ya estos dos agentes fallecidos, los dos delincuentes abatidos, doce familiares lesionados de los agentes, tres detenidos que están bajo investigación, se contabilizaron más de cien disparos en la casa, en la fachada, fueron cien orificios que se contabilizaron en la vivienda donde se registró el enfrentamiento. Aquí en este punto se encontraron diez armas largas, diez armas cortas y dos granadas de fragmentación que fueron aseguradas por los agentes de la fiscalía. Es a grandes rasgos lo que sucedió. Y también hay que señalar, Paco, de forma, pues ya esta tarde, algunos minutos se registró otra balacera en la colonia del Betel, al oriente de Guadalajara, en los límites con el municipio de Tonalá, otra agresión en contra de agentes de la fiscalía del estado, se reporta de forma preliminar dos personas que fueron detenidas, no hay heridos en este otro caso. Dime una cosa, Román, de estos dos agentes ministeriales que fallecieron durante la jornada violenta allá en Guadalajara, ¿sabemos qué estaban investigando, qué temas estaban investigando? No mencionó el fiscal propiamente, si estuvieran en alguna investigación, lo único que señala el fiscal de forma general es que estos atentados son una agresión a la fiscalía por todas las acciones que se están realizando en contra de la delincuencia organizada. Así es, los cárteles del narcotráfico, concretamente. Así es, Paco. Muy bien, Román, nos mantenemos pendientes, va a haber, por supuesto, mucha información, hay que darle seguimiento a la investigación que van a realizar, porque es una situación que preocupa no solo a Jalisco, sino a todo el país. Te agradezco mucho. Estamos en contacto. Muchas gracias, muy buenas noches, Román, allá en Guadalajara.